En el salón soy el tonto, y a mí me toca probar. En el salón soy el tonto, y a mí me toca probar. En el salón soy el tonto, y a mí me toca probar. En el salón soy el tonto, y a mí me toca probar. En el salón soy el tonto, y a mí me toca probar. La paliza te la ha dado, a ti tu mujer bailando. La paliza te la ha dado, a ti tu mujer bailando. La paliza te la ha dado, a ti tu mujer bailando. La paliza te la ha dado, a ti tu mujer bailando. La paliza te la ha dado, a ti tu mujer bailando. La paliza te la ha dado, a ti tu mujer bailando. La paliza te la ha dado, a ti tu mujer bailando. Para contestarte me atrevas, confirmarme puede ser, la camisa que tú llevas, de la compradurre. Para contestarte me atrevas, de la compradurre, la camisa que tú llevas, de la compradurre. Tengo que tu boca es muy ancha, te pido que me perdone, con pieza no pierde plancha, la vía de los pantalones. Con mi verso yo me enrolo, y a ver si te ahora puedo, y a mí se me plancha solo, porque me pesan los huevos. Y a mí se me plancha solo, porque me pesan los huevos, y a mí se me plancha solo, porque me pesan los huevos. Y a mí se me plancha solo, porque me pesan los huevos. Y a mí se me plancha solo, porque me pesan los huevos. Y a mí se me plancha solo, porque me pesan los huevos. mis huevos son mi fortuna y a la verdad me refiero que tú te acuerdas con una y yo con la que yo quiero que tú te acuerdas con una y yo con la que yo quiero que tú te acuerdas con una y yo con la que yo quiero que la verdad se refiere aquí la gente observó que se acuerdas con quien quiere todas noches soy yo y yo que la verdad se refiere 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 En el trado tú me ventes, y este es un gato curioso, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. La bicicleta contente, sepas que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. Con mi copla primorosa, ninguna se me ha rimado, y no digas esas cosas, que me pasas el ganado. Con mi copla primorosa, que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. Con mi copla primorosa, que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. Con mi copla primorosa, que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. El que canta no se calla, porque soy un sinvergüenza, el que un Juan si da la talla, y lo tuyo es de vergüenza. Te cuento lo que sucede, que ambos somos muy granujas, cuando Juan Rita no puede, soy yo el que baila. Te cuento lo que sucede, que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro, la bicicleta contente, sepas que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro. Te cuento lo que sucede, que no soy perro. Los maestros del folclore, los maestros del folclore, el caldero me han firmado. Los maestros del folclore, el caldero me han firmado. Los maestros del folclore, el caldero me han firmado. Para cantar los graciosos, ya que a ti te lo han firmado. Yo creo que ese caldero, le falta el arroz y me ha firmado. Yo creo que ese caldero, le falta el arroz y me ha firmado. Yo creo que ese caldero, le falta el arroz y me ha firmado. Yo creo que ese caldero, le falta el arroz y me ha firmado. Yo he cantado hoy contigo, que controversia no verá. Ahora baila tú contigo, que ballet en la arena. Yo bailo tan con él, ahora te dice Javier. No te hagas ilusiones, duerme tú contigo. 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 No te hagas ilusiones, duerme tú contigo.